Si tienes los padres vivos Si tienes los padres vivos No debes hacer sufrir No debes hacer sufrir En días del carnaval Como amor de padre y madre Como amor de padre y madre No se puede conseguir No se puede conseguir En días del carnaval Como amor de padre y madre Como amor de padre y madre No se puede conseguir No se puede conseguir En días del carnaval No se puede conseguir Cuando son adolescentes Casi no sienten tristeza Casi no sienten tristeza En días del carnaval Cuando son adolescentes Casi no sienten tristeza Casi no sienten tristeza En días del carnaval Los padres sufren y buscan Los padres sufren y buscan Los que quieren y en la mesa Los que quieren y en la mesa En días del carnaval Los padres sufren y buscan Los padres sufren y buscan Los padres sufren y buscan Lo que quieren y en la mesa Lo que quieren y en la mesa En días del carnaval Una madre siempre quiere Una madre no hace mal Una madre no hace mal En días del carnaval Una madre siempre quiere Una madre no hace mal Una madre no hace mal En días del carnaval A todos sus hijos quieren A todos sus hijos quieren Y su amor es inmortal Y su amor es inmortal En días del carnaval A todos sus hijos quieren A todos sus hijos quieren Y su amor es inmortal Y su amor es inmortal En días del carnaval Como te quiero Madre querida Como te quiero Madre querida Porque sufriendo Porque sufriendo Me has dado vida Porque sufriendo Me has dado vida Y su amorết Y su amor es inmortal